¿Qué pasa con el barrio Federal 6? 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 Hay otra chica Es una suplente Exacto, una suplente Como han puesto montones de suplentes Esa es otra suplente más Con ella no hay ningún problema Lo que pasa es que ella lo tiene Inclusive el único problema que tiene ella Que tiene toda la casa que se cae en pedazos Exacto, sí Eso no es arreglo que ellos hacen Claro Quiero decirle a ella Y a todo el desarrollo social Que no me sacó la casa a mí Porque yo estoy sana Puedo seguir luchando Se la sacó a mi hijo Que él mañana puede hacer su vida Él puede independizarse Porque quiere independizarse Pero como siempre, como todo Se le sacaron la casa A él, no a mí Está todo mal hecho El sistema está todo mal hecho Porque han hecho lo que han querido Hay una señora Inclusiva en el barrio 6 Que está viviendo con dos casas Que una la usa de kiosco ¿Cómo es eso? ¿Hay una mujer que tiene dos casas? Dos casas ¿Cómo puede tener dos casas? Y no sé Porque a ella sí Durante los tres años que yo estuve ahí Nadie se encargó de nosotros ¿Y la otra casa se puede estar A nombre de quién era? Y no sé Ahí son todos los rollos Que han armado ahí Ahí creo que está metido el señor Serrano Se le puede decir señor Ella, inclusive ahora mismo No sé si ya se ha cambiado Pero una la usa de almacén Y la otra convive Tiene una arcada en el pasillo Que la dividí con la otra casa O sea, sí Hizo un agujero en la pared vecinal Y listo Exacto Y así han hecho montones de cosas Inclusive yo la luché Cuando estuve ahí Porque para traerlo a Jonathan En la escuela Tenía que pasar por el barro Que se había en el barro Una labura tremenda Sí, que está de testigo la escuela La escuela está de testigo Porque no me deja mentir La luché un montón Para traerlo Y embarazada Con la panza Que me agarró diabetes gestacional Creo que de los nervios Que yo pasé ahí Sí, la amargura De los disgustos Porque yo la luché ahí La luché ¿Y ahora cómo quedó? Ahora se van a hacer Ya se entregaron las 12 casas que había Y dice que se entregaron las 12 casas Y se olvidaron de él Y se olvidaron de él No de mí De mí no Porque yo estoy sana Claro, pero aparte de un ejemplo Si hay un chico de capacidad Ellos tienen que tener un listado Exacto Y aparte de un ejemplo Dentro de las 12 casas En las esquinas Son mucho más grandes Para entrar al baño Dice que Espectacular el baño Me dijo Mariscal Que estuvo mirando dentro Y tiene la escuela ahí Una cuadra Exacto No la tengo que estar luchando Como he luchado siempre Por el barro Y se les pudre en su silla Y hay que luchar Para conseguir una silla Me lo pueden decir las madres Que luchan con esto Sí, no, no Aparte nosotros también En el canal Tiene silla Ellos no lo pasan Porque gracias a Dios Están sanos Pero hay que vivir todo esto Y cuando fuiste a reclamarle Eso que le dijiste No me la sacaste a mí Si la sacaste a mi hijo ¿Qué dijo ella? Veniste y no me dio la cara No me dejó defenderme Como decir ¿Pudiste hablar con ella? No, hablé con Claudio Dufo Habló con mi sesio O sea, siempre un tercero Ella no me dio la cara para nada ¿Eso cuánto hace que fue? Y hará tres meses Tres meses de esto ¿No dio la cara? ¿Por qué no me dio la cara? ¿Por qué no me dejó defender? ¿Por qué no me dejó hablar? Yo también tengo derecho A ver, sí ¿Y ese permiso lo tenés registrado por el...? No, no tengo Como me dijo Claudio Dufo ¿Tenés papel firmado? No, pero tengo un atestigo Que es la señora no es mi sesio Que no me dejó ¿Econsejar? Exacto, estaba ella Y ella inclusive me dijo Sí, yo vi y doy fe De que te dieran permiso Y bueno, ¿qué más quieren? Yo tengo el papel de mi casa La tengo en mis manos ¿Vos todavía tenés la entrega? Exacto, sí La entrega de la titular Sí, tengo Y a vos te notificaron No, no, no Y bueno, ¿y te notificaron De que ya no sos más la titular de esa casa? No, no, no Venía toda la comitiva En el barrio Porque hacen lo que tienen ¿Y los recibos todavía no llegaron del barrio? No, todavía no han llegado ¿Y a quién va a venir ese nombre? No sé A quién va a venir Interesante, ¿no? Interesante Porque la casa está a mi nombre Está a mi nombre Y yo tengo el papel de mi casa Y te hago una pregunta Porque, por ejemplo Ellos dijeron que iban a controlar Cada tanto las casas A ver si vivían la gente Que tenía que tocarle ¿Nunca te dijo ¿Por qué no está viviendo en esa casa? No No Porque es interesante Si tienen que controlar Sí, pero lo que pasa es que nadie se importó De los tres años que estuvimos ahí padeciendo Nadie vino El único que venía de vez en cuando Que íbamos a joder de la escuela Era el delegado de acá Para que me sacara el barro La laguna que había Para que él pudiera ir a la escuela Exacto Y, pero un ejemplo ¿Y este suplente cómo vino? ¿Por parte de la municipalidad? Sí, digamos que sí Porque calculó que tiene que tener un permiso O sea, esa persona Exacto, tiene el permiso O sea, el permiso ya tiene que estar Por un conocimiento previo Y te tiene que notificar Que vos ya no sos la dueña de la casa Por tal motivo Por tal cosa Exacto, un papel O que me den la cara Todo medio 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 de los pelos Nada Es toda una locura Porque yo tengo el papel de mi casa Y a vos nunca te has notificado Que vos no sos la de la casa O sea, si vas hoy Ahí Vuelve para hacer un juicio Por desalojo a esta gente Exacto He ido 500 mil veces a la municipalidad Las secretarias que tienen Si hoy te llamamos Tenés audiencia para el miércoles Iba a la audiencia No El otro miércoles Para Benito Y así me tenían en las vueltas Hasta con la secretaria del intendente Fui a hablar También lo estoy esperando Porque me dijo que me iba a llamar Todavía lo estoy esperando No, pero el otro día Estuvo la entrega de las llaves Ahí a las Sí, pero Estuvo Silvia Benito Entregando las llaves No sé si sabría el intendente Pero la secretaria sí lo sabía Porque yo fui No, no, pero en la entrega de las casas Estaba Silvia Benito Sí Sí, sí, sí ¿No se habrá acordado o no? Sí, no sé Porque se debe olvidar Como se olvidan muchas cosas Nunca se ocupan de nada Principalmente De la gente que en verdad lo necesita Porque han traído cada gente Porque no son la gente que están ahí Han traído, no sé Ni siquiera son los suplentes Ni siquiera son los suplentes Han traído, creo, hasta creo que es de Buenos Aires No sé No sé qué han hecho Todo muy turbio, ¿no? No, todo muy turbio Unas caras Pero bueno Si hoy tuvieras que hacer un remember Esto te voy a preguntar Y si me lo querés contestar o no Un tiempo atrás ¿Votaste a Molina vos? No sé a quién voté ¿Qué querés que le diga? No, no, pues dije Si hubieras votado a Molina Te defraudó Y como es un gobierno De cara a la gente Lo que pasa que Y ya viene Se viene la política Y ahora quieren hacer todo Arreglaron todo Arreglaron todas las casas Todo para entregar ahora Que inclusive me parece Que no tienen ni lúni gas ahora Las casas que están habitando Pero enseguida quisieron sacar a la gente ¿Qué arreglo hicieron? ¿Qué quisieron hacer? Todo para la foto Todo para la foto Para el diario Para salir en internet Y para llenarse los bolsillos ellos Porque otra cosa Y se olvidan de la gente De Jonathan que está ahí pobre Esperando a su casa Y vivir dignamente su vida Como tiene que ser Porque necesita el baño un poco más grande Exacto Algo lógico Porque se quieren dependizar ¿Quién nos dice que se quieren dependizar? Que no lo dejan Aparte te corresponde a vos Exacto Que pues en la vida Te lleve de distintas formas Que vos como madre Sacrifica todo por el hijo Y si bueno Un día conoce una buena chica Y todo lo demás Y le queda la casa Para él Como tiene que ser Y vivir su vida Capaz que ganando sus triunfos En la silla de ruedas y demás Le cortaron de lleno Sí ¿Qué le parece? Es verdad Lo cortaron de lleno Porque él Él esperaba su casa Claro Totalmente Y ni siquiera me dieron la cara Nada No me dejaron defender No me dijeron hablar Nada Por eso quiero decirle No me sacaste la casa A mí Se la sacaste a Jonathan A Jonathan Para traer cierta gente Que no sé No la conozco No tengo nada en contra Ni nada Porque De la gente que le tocó Por supuesto Exacto Ellos no tienen la culpa La culpa de nada La culpa lo tiene el municipio Bueno Supuestamente Si por ahí De esas casualidades Llegar a estar Silvia Benítez De la cita social Y su trupe Por decirlo así Su grupo Sí, su grupo Muy bien Ahí tenés la cámara Si querés decirle De frente a mí Un mensaje para ella Porque la bronca Que tenés La impotencia Me parece a mí Que es así Exacto Bueno Benítez Yo fui varias veces A verte La secretaria Tuya creo que Lo deben saber Porque mi nombre Siempre estaba ahí Mercado 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 No me sacaste la casa A mí Se la sacaste a Jonathan Y vos no te olvides Que cuando yo Jonathan ingresó Por primera vez A la escuela 31 Vos me lo rechazaste Como directora En aquella vez Y gracias al señor Que hoy Pobrecito Está fallecido Ferrer Gracias a él Que te dio con un caño Y te bajaron De la directora Te sacaron De la escuela 31 Pero vos me rechazaste A Jonathan No te olvides Y esta vez Te fui a pedir Que me diera la cara Y sin embargo No me quisiera atender En ningún momento Así que bueno Decirte eso Nada más No te olvides